¿Qué pasa, carajo? ¡Levántense a pelear! No, dominicanos, no estamos cansados. Cansados estamos del yugo haitiano. Es mi orgullo. Estoy dispuesto a regar los campos con mi sangre. ¡Aún los haitianos no se resisten! ¡Luchemos, dominicanos! Ahí viene un batallón de haitianos. ¿Qué hacemos? ¡Quiero ver sangre correr! ¡Que llueve la sangre! ¡Luchemos, dominicanos! Si quieres ver el video completo, entra a YouTube en De Ricitas y Más con Carlos HP. Suscríbete, dale a la campanita, porque tenemos más cosas interesantes. en 1840.